¡Despierta! ¡Dulce amor de mi vida! ¡Despierta! ¡Si te encuentras dormida! ¡Escucha mi voz entrar bajo tu ventana! ¡En esta canción te vengo a entregar el alma! ¡Perdona! ¡Si interrumpo tu sueño! ¡Pero no pude más! ¡Y esta noche te vine a decir te quiero! ¡Escucha mi voz entrar bajo tu ventana! ¡En esta canción te vengo a entregar el alma! ¡Perdona! 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 ¡Perdona!